De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud, en las últimas 24 horas se incrementaron los casos de coronavirus, ahora es de 294.110, mientras que los fallecimientos en el mundo ascienden a 12.994. En las últimas 24 horas se experimentó un incremento de 27.100 casos. Los países afectados son ya 186. China se mantiene como el más afectado en número de casos con 87.000. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.